para añadir subtítulos a un vídeo de youtube entraremos en youtube estudio y una vez aquí nos dirigimos a la sección subtítulos aquí tendremos todos los vídeos disponibles del canal y en cada uno de ellos nos ofrece un desplegable donde podremos añadir subtítulos pulsando sobre el botón añadir aquí nos aparecen tres opciones para subtitular en primer lugar podemos subir un documento si contamos con la transcripción del vídeo ya redactada youtube reconoce una amplia gama de formatos desde un simple txt o documento de texto hasta un archivo btt donde se incluye la temporalización de esos subtítulos cuanto más elaborado sea nuestro documento más nos facilitará su proceso de configuración también está la opción transcribir y sincronizar automáticamente y la opción de crear los subtítulos desde cero en la página de youtube vamos a ver cómo se configurarían las distintas opciones vamos a probar la primera opción a través de un archivo utilizando una transcripción en un documento de texto donde nos hemos limitado a ir redactando la narración del vídeo adjuntamos el archivo podemos especificar que en nuestro caso es una transcripción y después pulsamos sobre subir este proceso tardará unos minutos y una vez que finalice podremos ver la partición del texto que se ha hecho a través del reconocimiento del audio del vídeo desde esta pantalla podremos comprobar si la subtitulación es correcta y si en algún punto queremos corregir algún apartado tan sólo tendríamos que hacer clic sobre el cuadro de texto o la temporalización además desde este panel nos proporciona una pestaña de acciones desde donde descargar el archivo en varios formatos que incluyen la temporalización automática que ha hecho youtube del vídeo esto es bastante útil porque podríamos utilizar el archivo resultante para otras plataformas como upo tv en cuyo caso nos lo tendremos que descargar en un formato como por ejemplo btt y ese archivo estaría listo para subir al vídeo una vez ubicado en upo tv una vez revisado le daríamos a guardar cambios y listo vamos a ver ahora la segunda de las formas de incluir los subtítulos consistiría en escribir o pegar el texto de la transcripción directamente en esta ventana podríamos utilizar estos botones para ir escuchando el vídeo a medida que redactamos si es el caso una vez tenemos el texto utilizamos el botón establecer tiempos y de nuevo este proceso puede tardar unos minutos después podremos hacer de nuevo las correcciones sobre el texto y la temporalización y finalmente tenemos la opción de crear subtítulos que nos lleva a esta ventana donde podemos ir escuchando el vídeo y agregando subtítulos directamente mientras lo vemos en pantalla a tiempo real esta opción es muy cómoda porque no necesitamos estar dándole al botón de parar constantemente sino que simplemente cuando queremos escribir nos vamos a la casilla de tiempo y el vídeo se para automáticamente en ese fragmento y una vez más el resultado podemos descargarlo en diferentes formatos y